La Cuarta Transformación tiene en su agenda las causas del pueblo. En Baja California, hoy los ciudadanos demandamos mejor seguridad y justicia para vivir en armonía y garantizar el desarrollo económico y social. Estableceremos como obligatorio para las policías municipales el informe policial homologado MOVI para convertirlo en el número único de denuncia y facilitar el trabajo de investigación de los ministerios públicos.